¿Cómo ingresar a la biblioteca virtual? Para lo cual vamos a nuestro navegador de internet favorito y en la barra de direcciones digitamos www.tpl.edu.es En la página de la universidad vamos a la sección de enlaces de interés y luego biblioteca Una vez en la página de biblioteca vamos a la opción base de datos Aquí encontrarás en primer lugar a Primo una herramienta de descubrimiento de información la cual la veremos más adelante en este video Luego están categorizadas por áreas de conocimiento las bibliotecas virtuales Uso de las bibliotecas virtuales En este apartado vamos a utilizar algunas bibliotecas virtuales y mostraremos sus principales características Vamos a empezar utilizando la biblioteca virtual Scopus Esta se encuentra en el área multidisciplinaria Scopus es una biblioteca que contiene información de varios campos del saber humano Además su nivel de actualización es muy rápido ya que a mediados de año ya tiene información del siguiente año Además artículos que se encuentran en sus revisiones finales ya los podrás encontrar publicados en la biblioteca virtual Scopus Para acceder a ella vamos a dar clic en el botón más información Una vez en la biblioteca virtual vamos a revisar las características que se aplican a todas las bibliotecas virtuales Entre ellas la opción de registro Llenando unos pequeños campos podemos crearnos una cuenta en la biblioteca virtual Ustedes se preguntarán ¿Qué beneficios tengo al crearme una cuenta en la biblioteca virtual? Bueno, los beneficios son muchos Inclusive algunos varían de biblioteca en biblioteca Pero de forma general podemos decir que podemos guardar nuestras búsquedas podemos guardar los archivos que hemos descargado Inclusive podemos configurar la forma en que se presentan los resultados Otra característica importante de las bibliotecas virtuales es la sección de ayuda En ella podrás encontrar todo el material necesario para utilizar la biblioteca virtual Podrás encontrar desde manuales, videotutoriales, bases de conocimiento e inclusive sesiones de entrenamiento en línea sobre el uso de la biblioteca virtual Otra característica que es común a las bibliotecas virtuales es el modo de búsqueda En todas las bibliotecas virtuales existe el modo de búsqueda básico que es el más estándar que es a través de palabras claves Yo ingreso un conjunto de términos separados por un espacio A ellos también les puedo agregar operadores relacionales o booleanos Para ir controlando los resultados que me van a aparecer Aquí en Scopus yo puedo escoger sobre qué metadatos del artículo o sobre qué partes del artículo deseo que esta búsqueda sea lanzada La más común es sobre el título, el resumen y las keywords Pero hay otras opciones como el autor La afiliación que implica la institución donde proviene el artículo El lenguaje Y algunos identificadores que tienen los recursos de investigación Por ejemplo, las revistas tienen un número que es el ICCN El DOIL que también es un identificador para los artículos científicos O el ORSID que es un identificador para los investigadores En este caso yo voy a lanzar la búsqueda sobre el título, el resumen y el abstract Y le doy a la opción buscar De la búsqueda obtuve 548 resultados Los cuales puedo reducir a un número más manejable Utilizando los filtros que provean las bibliotecas virtuales El filtro más común es por año He hablado entre las características que distinguen a esta biblioteca virtuales Copus Que tienen un poder de actualización tremendo A la fecha de que se está grabando este video que es 3 de octubre de 2018 Ya tenemos dos artículos o dos recursos que pertenecen al 2019 Voy a escoger en este filtro los años 2019, 2018 y 2017 Por áreas de conocimiento, ciencias de la computación e ingeniería Y por lenguaje Puedo ver que existen en su mayoría más en inglés Y en sí este patrón va a seguir en todas las bibliotecas virtuales Estamos hablando de que artículos o recursos de investigación en el idioma inglés Existen un 90% y 10% en otros idiomas En Scopus existen dos formas de aplicar estos filtros La forma de limitar Que implica que todos los recursos que cumplan con estas características Se van a presentar en la lista de resultados Y excluir que todos los recursos que cumplan con estas características Van a desaparecer de la lista de resultados En este caso a mí me conviene utilizar limitar Sí, con ellos he reducido de 548 a 158 resultados Como ven, estoy logueado en la biblioteca virtual Así que puedo utilizar estas opciones de guardar esta consulta O configurar una alerta para que cada vez que se publique un nuevo recurso Que cumpla con estos términos de búsqueda Se me notifique Sobre los resultados También tengo algunos comandos y controles Por ejemplo La forma en que se presentan los resultados Tengo actualmente desde el más nuevo al más viejo Pero también puedo configurarlo Para que se me presenten primero los más citados ¿Sí? Y por relevancia Por relevancia implica que Los artículos que tengan en su contenido Exactamente estos términos de búsqueda ¿Sí? Yo por lo pronto voy a trabajar por los más citados Que se me presenten en primer lugar los más citados ¿Sí? También puedo controlar al menos aquí en Scopus Que se me presenten en la lista de resultados En la lista de resultados los resúmenes Que es otra forma de hacer un filtro ¿Sí? Y escogiendo todos los resultados Puedo exportar esa lista de resultados Específicamente los metadatos de esa lista de resultados Para trabajarlos en un gestor bibliográfico Puedo descargar en texto completo los artículos De toda esta lista de resultados Solo con dar clic en este botón Ver un resumen de las citaciones Ver quién ha citado estos artículos E imprimir esta lista de resultados A enviarlas por correo electrónico Bueno, Scopus tiene esta herramienta de análisis de resultados Que te da información útil Sobre la lista de resultados que estás viendo También permite ver, por ejemplo El número de documentos por año ¿Sí? El documento por autor Que te permite identificar Que autor escribe más sobre este tema en particular Documentos por filiación Por tipo de documentos Y por área Por ejemplo En esto En el término de En los términos de búsqueda Que ingresé en Scopus Vemos que es aplicable A todas estas áreas de aquí ¿Sí? En su mayoría Más en ciencias de computación Seguido por ingeniería Y en tercer lugar Le sigue la matemática Esto es muy importante ¿No? Y yo también puedo exportar Y primero enviar por mail Este análisis de resultados Bueno, para mostrar el uso De la búsqueda avanzada Voy a otra biblioteca virtual Voy a ir a E3 Explorer Explorer Una biblioteca que tiene contenido Específicamente de ingenierías Y todo lo que es técnico Ahí voy a escoger la opción De búsqueda avanzada Y aquí puedo ir estructurando Mi consulta Voy a configurarla De tal manera Que en el título Tenga el término Android Que dentro de las autoras Exista alguien Al menos que se llame Lee Y Dentro del metadata Only Voy a Agregar La palabra El número 2018 Para indicarle que quiero Solo De este año Artículos También puedo ir agregando Más líneas Según sea mi conveniencia ¿Sí? Y aquí en Contenidos O filtros de contenido Le voy a decir Que En la búsqueda Solo muéstrame Los resultados De contenidos Al que estoy suscrito Y sin más Lanzo la búsqueda Con el botón Search Y bueno He obtenido Dos resultados Específicamente O básicamente Para eso sirve La búsqueda avanzada Para obtener Resultados En específico ¿Sí? Ahora Trabajaremos Con una biblioteca Virtual De libros Digitales La universidad Tiene varias De este tipo Pero Nosotros Trabajaremos En esta oportunidad Con ProQuets Ebook Central Para comenzar A utilizar Esta biblioteca Virtual Necesitamos Crearnos Una cuenta Para esto Vamos a la parte Superior derecha En iniciar sesión Y luego Buscamos El botón Únase A Ebook Central Ahí tenemos Que llenar Nuestros Nombres Apellidos Un correo electrónico Y crear Una contraseña Y con eso Ya tenemos Una cuenta Luego Solo tendremos Que iniciar sesión Como pueden ver La biblioteca Virtual Me permite Buscar Ya sea Por palabras Claves Por una búsqueda Avanzada O examinar Por temas Yo voy a dar Clic en esta última Opción Y voy a buscar O voy a escoger La categoría De ciencias De la computación Y tecnologías De la información En esta categoría Existen 5.544 libros Para acceder Al contenido De uno De ellos Simplemente Tengo que Dar clic Sobre su título Y lo que me muestra Y lo que me muestra Es el detalle Del libro Y las formas De acceder A su contenido La una Es una lectura En línea O puedo leer El libro En línea En la parte superior Tengo varias opciones Como descargar Completamente El libro En mi computador Se descarga Por un lapso De 21 días Máximo Generar un pdf De un capítulo En particular Copiar Su contenido Imprimir Puedo guardarlo En mi estantería En mi estantería De mi cuenta Puedo compartir En vínculo O puedo Obtener la cita Adicionalmente Puedo crear Puedo resaltar Crear notas Y agregar Marcadores Sobre el libro Digital Cada vez Que inicie Sesión Y abra Este libro Esas notas Esos resaltados Esos marcadores Se cargarán En este libro En particular ¿Sí? Puedo leer Como dije Puedo leerlo En línea Pero también Puedo descargarlo Completamente ¿Sí? La biblioteca virtual Me dice Que necesito Algunos pasos Para poderlo Descargar El primero Es Me pregunta Si el dispositivo En que estoy Utilizando La biblioteca Es mi propio Ordenador O es un ordenador Público Yo le voy a Poner la opción De mi propio Ordenador Y le pongo La opción Continuar Después Me indica Que necesito El programa Adobe Digital Edition Un programa Que se puede Descargar E instalar Libremente En este caso Le voy a poner Paso completado Porque el software Yo lo tengo En mi computador Y finalmente Me permite Escoger Por cuanto tiempo Necesito el libro Yo le voy a poner El máximo de tiempo De 21 días Y luego Descargar su libro Una vez que hemos Descargado el libro Simplemente tenemos Que ir Donde se descargó Y abrirlo Con el Adobe Digital Edition Y aquí lo tengo Este libro En mi computador El cual lo voy a poder Leer durante 21 días Tenga o no Tenga internet Si yo voy A la biblioteca Inclusive Aquí está El lapso de días Que me Que me dice Que está disponible En este caso 20 días Porque ya Da por descontado El día de hoy Descubridor de información Primo Esta herramienta Nos permite Buscar en tres Fuentes de información Distinta Nuestro requerimiento De consulta En primer lugar Busca dentro Del catálogo De libros De la biblioteca Después busca En el repositorio De trabajos De titulación De la universidad Y finalmente Busca en las bibliotecas Virtuales Con las que actualmente Cuenta la universidad Al final Tendremos una lista De resultados Muy completa Que solo faltará Aplicarle los filtros Necesarios Para obtener Información relevante Primo 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 se encuentran En la parte inicial Del catálogo De bibliotecas virtuales Para comenzarlo a utilizar Simplemente tenemos Que ingresar Palabras claves Una vez que hemos ingresado Nuestro requerimiento De consulta Damos clic En el botón Buscar Y es así Primo Aparte de buscar En varias fuentes Es muy rápido Y podemos ver Sus diferentes Tipos de resultados El primer resultado Vemos que Es un artículo De una revista científica Que se encuentra En ProQuest El segundo resultado Que aparece Es De un libro De la biblioteca De la universidad ¿Sí? Y el tercer resultado Es nuevamente Un artículo De una revista De una biblioteca virtual Que también está En ProQuest Como pueden ver Esta es una herramienta Muy útil Además que Para los artículos Que se encuentran En base de datos Científicas Nos indica Si tenemos El texto completo Disponible O no En la parte izquierda También cuenta Con los propios filtros Para poder Refinar la información Y también cuenta Con una opción De búsqueda avanzada En lo cual Podemos ir agregando Nuestra búsqueda O estructurando Nuestra búsqueda Para requerimientos De soporte Comuníquese A nuestro correo electrónico BBC virtual Arroba TPL Punto 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 C O vía telefónica Al 370-1444 Extensión 2806 Es todo en este video Gracias por su amable atención